El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar los titulares de las principales noticias del día. Hoy, jueves, primero de noviembre del 2018, aquí están las noticias. Así fue el caos que generó la pandilla de motos celebrando la fiesta de disfraces. Omitían todos los semáforos, ponían en riesgo la vida de los peatones y los conductores que se atrevían a pasarle, muchos de ellos haciendo canguros, sin cascos, sin chalecos, sin prendas reflectivas, sin espejos, los motos sin placas y violando todas las normas de tránsito. Por imprudencias como esta, no portar luces, no llevar los elementos reflectivos, muchas motos fueron a parar a la grúa. Por eso la policía de tránsito y tránsito Bucaramanga siguió generando puestos de control, pero sin embargo no fue suficiente para la gran cantidad de vándalos que habían anoche en la ciudad. El puente de la novena, otros puestos de control. Y es el colmo que este pirata no tenía ningún documento del carro, ni tenía tan SOAT, ni técnico mecánica, ni licencia, nada tenía el vehículo. En la vía Sardinata a Ocaña, la policía desbloqueó este tramo vial, los manifestantes hacían de las suyas, pincharon tractomulas, pero un delincuente que iba en una moto con papas bomba para tirárselas de la escuadrera antimotines resultó seriamente lesionado cuando se estrelló y se les hallaron las papas. En el barrio La Coya, el plan candado de la policía contra las motos disfrazadas, contra la caravana de Ñeromotos, lograron en Retén inmovilizar este vehículo pirata que tampoco tenía ningún documento y que transportaba niños y además muchos Ñeritos en moto. En Florida Blanca, motociclistas imprudentes como estas transportan un bebé recién nacido en una moto. La placa de la moto, ya se la vamos a decir. En Pamplona, detención domiciliaria le dieron al alcalde Ronald Contreras, pero a sus secuaces sí los mandaron para la cárcel todos por chanchulleros. En Bucaramanga, en cabecera del Llano, en la calle 52, con carrera 34 al frente de Corbanca, estos Ñeritos se agarraron a pelea, a puños y a cuchillo en plena vía. Miren cómo le tiraban cuchillo como si nada. En la avenida El Dorado, en Florida Blanca, en el barrio El Dorado, este pirata se quiso volar de un puesto de control en Cañaveral, pero la policía lo persiguió. El tipo dicen que disparó a sus familiares contra la policía, pero lo capturaron y lo inmovilizaron, le aplicaron todo el procedimiento policial. En la avenida González, Valencia, con carrera 27, así fue como pasaba la caravana de motos, de Ñeros en motos disfrazados, omitían los semáforos, iban por lo menos unas 500 motos, cambió tres veces el semáforo y los Ñeros se lo comían en rojo. En la avenida González, Valencia, también con calle 51, esta buceta de Lusitania y ese automóvil se metieron por el andén, por la zona peatonal de la Kia, para evadir la congestión vial y ahí había un agente de tránsito que los vio y no les dijo nada. En el parque de las cigarras, el director de tránsito Germán Torres Prieto lideró los operativos con el comandante de policía para inmovilizar las motos de aquellos que no cumplían con las normas y los que estaban pretendiendo reunirse para hacer caravanas, pero los Ñeros salieron más tarde. En Quirón, a este muchacho lo acusan de ser atracador con esta motocicleta y un arma de fuego que ya ha sido capturado. Lo tienen capturado y está esperando la judicialización. Por eso, si usted lo reconoce y ha sido víctima de algún tipo de atraco, vaya y denuncie ante la policía para que amplíen el prontuario delictivo de este criminal y lo puedan meter a la cárcel en caso de hallarlo culpable. En Ocaña, entre la vida y la muerte, un borracho que con moto y sin luces se estrelló contra un camión. Tanto sería el golpe que la moto quedó totalmente destruida y la vía también resultó bastante averiada. En Barranca Bermeja, la policía capturó 80 sujetos de la banda criminales que robaban, comercializaban, le cambiaban de software y de identificación e-mail a los celulares. Recuperó 195 aparatos, algunos de los cuales fueron entregados a sus dueños. Esta imagen fue captada hoy a las 4 de la tarde en la carrera 19 con calle 16. A pesar de que hay operativos de tránsito y de policía, sería bueno de que cuando vean una escena como esta, los policías se hagan acompañar de un funcionario de una comisaría de familia o de bienestar familiar para que les quiten los niños a los que insisten en transportar bebecitos en moto. Estas y otras informaciones del día aquí en Impacto. Comenzamos con la primera noticia que les anunciamos en titulares. Así fue el caos que generó, quítenle el audio al video por favor y solo omita el video, el caos que generó la caravana de motos que hizo cualquier cantidad de barrabasadas. Mire cómo en la avenida González Valencia con calle 50, a las 11 y 45 de la noche pasó la caravana de Ñeritos en moto. Unos vean cómo van a ver haciendo canguros en moto, maniobras peligrosas, otros iban sin cascos, otros iban sin luces, otros iban sin placas. Y uno nos explica cómo habiendo tantos retenes de la policía. Anoche los Ñeritos, sin embargo, transitaban a diferentes horas. El director de tránsito levantó el retén a las 9 de la noche, el que él estaba haciendo junto con el comandante de policía. Pero los Ñeritos como que se la oyeron y de una vez siguieron rodando por todas las calles. Aquí cuando se comían los semáforos el tantista intentaba atravesar la vía, pero no lo podía hacer porque los Ñeritos en moto disfrazados prácticamente a alta velocidad querían pasar y tirar el carro por encima. Por esa razón, pues esperamos mayores controles en el próximo año, aunque en esta oportunidad hubo gran cantidad de motociclistas inmovilizadas. Saludos para Ovidio Parra, Heriberto Suárez, que está en la sintonía. Muchas gracias. Que cumpleaños, feliz y que muy pronta recuperación. Amén. Claudia Patricia Carrero. Saludos motero. Ovidio Parra, Rolando Mendoza, el rector del colegio, que está en la sintonía. Claro que sí. Ejemplar del colegio, Monseñor Sarmiento Peralta en Las Mercedes. Claro que sí. A mi gran amigo Rolando, a mi profesor Chepe Mendoza, al profesor Emilio Gómez, a Guzmán Gómez, a Toño Gómez. ¿A quién es más? Bueno, a la familia Chaparro, a todos los que están en la sintonía. Muchas gracias. A la familia Pavón, a la familia Sánchez Velásquez. Lo mismo a la familia Morantes. Muchos, muchos amigos que tenemos allá en mi pueblo querido. También saludos a esta hora para Luis Francisco Contreras Chávez. Muy duro contra Loñero Motos. María Elena Fernández Herrera. José, yo he visto policías haciendo lo mismo, dando mal ejemplo, con menores de edad en motos. Sí, es cierto. Hay que, a todos, hay que echarle. Tairo Flores, Nini Campos Velásquez. Elberto José Fernández López, también está en la sintonía. Jorge Rueda. José, buenas noches. Entonces, para esos, los papás llevando a los menores, eso siempre pasa por el lado de los de tránsito y se hacen los que no ven. También es cierto. Tiene toda la razón. Pero sí que mostrarle los videos al señor director de tránsito. Yo ya le mandé la información. Hernando Barroso Guevara, Uriel Sánchez Espinosa. Buenas noches. Saludos, moteros. Feliz cumpleaños. Gracias. Luna Isbelia, Capacho Pereira, mi lunita hermosa. En la ciudad de Cúcuta nos está viendo. Mayrita Sánchez, o Mayrita, mi prima. O Mayra Pereira, Giovanni Pereira. También en la sintonía, Omar Mieles, en el barrio La Libertad. De mi tía Celsa, a todos. Omar Maldonado, desde Tampa, Florida. Muchas gracias, Omar. Saludo, motero. Por aquí, escríbanme. No me escriban por el messenger porque no les contesto y se pierden los reportes de sintonía porque yo no voy allá. Chele Murillo, Alexandra Niño, Luis Alejandro Corrales, Gerson Alexander Camacho Corzo, Pronta Recuperación, bendiciones. Ernesto Raúl Guerrero. Aquí dice que yo amo a Florida Blanca. Eduardo Navarro Aguilar. Saludos. Juan Afanador Delgado, Teresa Sarmiento, Claudio Rodríguez Prada, perdón, feliz cumpleaños. Diego Torres también, Carlos Sardila, Reynaldo Lanchero Sardila y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Seguimos en impacto. Pero imprudencias como estas es que anoche la policía antes de las 10 de la noche hizo retenes o puestos de control en el Kennedy, en Campohermoso, en la Ciudadela, Real de Minas y como este en el Parque de las Cigarras donde inmovilizaron cualquier cantidad de motocicletas que no portaban los documentos en regla. A muchos, aunque la policía fue benevolente anoche, dejó de ir a muchos que no portaban prendas reflectivas y ni siquiera con parendos le sacó. Pero vea, las motos, las grúas, perdón, estaban llenas de motos anoche. Por esa razón a uno le da tristeza, porque por culpa de la ñeramenta, gente que ni siquiera estaba participando en esas caravanas de disfraces, pero no hubo a mí en de papeles, fueron con motos inmovilizadas en diferentes sectores. Yo creo que aquí hubo un falta de táctica de mi amigo, el director de tránsito, Hermann Torres Prieto. Bueno, ¿cuáles fueron las cifras de anoche? En los operativos que se realizaron el lunes 30 hubo 118 motos inmovilizadas y ayer 157 motos en hora de la noche, pero tengo reportes de 250 motos que amanecieron en los patios de tránsito Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Girón. Sin movilizar, esto es solo Bucaramanga, que le hicieron comparendos a 174, en Girón, Florida Blanca y Piedecuesta le hicieron a 300 y pico, le hicieron los comparendos, en total 331 aquí en Bucaramanga. Después de las 6 de la tarde, inmovilizaron 96 motos en Bucaramanga, dicen la información, pero creo que fue lo más, porque también fue en Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Sin movilizar, que le sacaron comparendos a 64, en total 160. O sea, que en los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga amanecieron 491 motos de culpa de los ñeros que se movilizaron ayer haciendo caravanas y maniobras peligrosas, bien por la dirección de tránsito de Bucaramanga y también por la policía, por el dispositivo en donde, mire, sancionaron conductas como eso, muchos padres de familia llevando niños en la moto. ¿Y ahora qué les pasa? Pues la moto va para los patios y de pronto puede ser posible por objeto de un proceso por maltrato infantil, a llevar a los niños en la moto y a exponerlos a riesgo. Seguimos en impacto. Saludamos a propósito del Día de los Niños, que se celebraba ayer. Hay una imagen de unos niños lindos que tenemos aquí, mire, a ver, está en la continuidad. No sé si Daniela la bajaría toda. Sí, bajó toda, Daniela. Saludos para en apartado Antioquia, para mi primita Nini Campos Velázquez y Sandra Campos Velázquez, la tía Maruja. Ahí está la imagen, dice apartado Antioquia, ahí está la carpeta. Hay una sola imagen, creo que es una sola imagen. Vea, veamos a estos bebecitos. ¿Qué pasó? Daniela, no era que la había bajado, ¿qué pasó? Tienen que estar listos todos, tienen que bajarlo. Aquí está la bella Sofía González Campos, a su papito y a su mamita Nini, que están en la sintonía, y Emanuel Santa Campos, el bebecito pequeñito, mi primito hermoso, en apartado Antioquia, hijo de Sandra Campos Velázquez y su abuelita, la tía Maruja, que está feliz de la vida. También nos vamos a saludar a esta hora, y no se le olvide que hay que ir a comer a Mr. Kiche, chicken. ¿Mr. Chicken dónde queda? Mr. Chicken queda en la carretera antigua de Bucaramanga hacia Florida Blanca, ahí mismo en las carpetas está. ¿Cómo así que no lo bajaron? Bueno, ahí está. Mr. Chicken, pollo labroste, pollo asado y pollo barbecue. El pollo asado cuesta 20 mil pesos. Mire todo lo que lleva, lleva papa, madura, arepa y sopa. El pollo labroste vale 23 mil pesos, lleva papa la francesa, madura, arepa y sopa. Y usted lo puede pedir a domicilio 658, 658-4100 o al WhatsApp 322-282, perdón, 322-829-1309. Nueva administración todos los días desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo, en dónde ocurrió esto. En la vía Sardinata, ah no, está el puente de la novena, mire, en el puente de la novena mire lo que pasó. En el puente de la novena, este carro pirata que ustedes ven ahí, ese reno 9, la placa YX 477, no llevaba ningún tipo de documento, ni SOA, ni técnico mecánico, ni nada. Imagínese, así transportando pasajeros, se llegan a accidentar, se llega a incendiar el carro, no pueden salir, cuántos muertos hay y no hay ninguna indemnización. Por esa razón, la policía de tránsito y la policía de... y el tránsito de Ucranamanga lo inmovilizaron, lo llevaron para los patios y además le sacaron multa al conductor que oscila entre casi 2 millones de pesos de multa. Llevaba todas las infracciones y el estado técnico mecánico lamentable. Mire qué otra cosa ocurrió, siga pasándome las imágenes, no me pare, no me dé imagen aquí, siga pasando todas las imágenes que están en esa carpeta. Bueno, había muchas cosas allí, bueno, seguimos. En la vía Sardinata a Ocaña, en el sector de la San Juana, mire cómo hubo el desbloqueo por parte del ESMAD de la Policía Nacional contra los campesinos que habían atravesado camiones y que quemaron inclusive una tractomula. Ahí mismo van a apreciar ustedes cómo un supuesto campesino, que no es campesino porque los campesinos no son terroristas y no son manipulados por los terroristas. Llevaba papas bomba y cuando quiso huir, después de que le tiró una papabomba a los policías del ESMAD, quiso huir en su motocicleta, se cayó, se estrelló y se le tiró una papabomba. Y tan de buenas que los policías tienen sentido humanitario. En vez de maltratarlo, en vez de darle como lo que se merecía, lo que hicieron fue atenderlo y prestarle los primeros auxilios. Mientras la policía de Norte de Santander trabaja en el desbloqueo de las vías del departamento a causa del paro cocalero, se ha presentado una serie de incidentes que han podido controlar y así lograr la posibilidad de retomar el tránsito vehicular. Como primera medida, en la vía que comunica la Y de Astilleros con el municipio de Sardinata, a la altura del kilómetro 27 fue incendiada una tractomula por parte de manifestantes. Y más adelante, un hombre que intentaba huir sufre un accidente ocasionándose lesiones a causa de que llevaba papas explosivas y bombas molotov. El hombre fue atendido y trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta y será dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Entre tanto y más adelante, ya llegando a Sardinata, se está despejando ocho grandes bloqueos junto a envías para así lograr un total despeje de la vía que comunica la costa atlántica con el departamento. Entre tanto y más adelante, ya llegando al municipio de Sardinata, se están despejando ocho grandes bloqueos junto a envías y así lograr el despeje total de la vía que comunica el departamento con la costa atlántica. Muy bien a los amigos de Cívica Televisión de Cúcuta, muchas gracias por esa información. Saludos a Leonardo Rosco, a Víctor Bautista, a Laura Mercedes Carrillo que dice, José, saludos, cumpleaños desde Pamplona, muchas gracias, qué bendición desde la fría y hermosa Pamplona donde yo estudié en el Colegio Provincial San José, allá estudié. Saludos también para Nini Campos Velázquez, Laura Marcela Carrillo, por supuesto, Henry Mantilla desde Cúcuta, Henry Rondón, también saludo motero a Anita Rodríguez, Carlos Rincón que también está sintonizándonos, muchas gracias. Bueno, el Quín Cornejo, saludo motero de cumpleaños, Anita Rodríguez también, muchas gracias. Para mi amigo Cornejo, Juan José Cornejo, agente de tránsito de Bucaramanga, lo mismo que para el nuevo comandante de tránsito de Bucaramanga designado por el señor director al señor oficial, comandante de tránsito Carlos Sánchez, felicitaciones por esa designación y felicitaciones también para mi amigo el ex comandante de tránsito de Bucaramanga, Gerardo Hernández, quien próximamente será restituido en su cargo porque ganó una demanda. Por esa razón, pues me complace mucho Gerardo Hernández y espero que mi amigo Germán Torres Prieto, director de tránsito, conozca de sus calidades, que es conocedor, perdón, de sus calidades profesionales, morales y humanas para que nuevamente esté dirigiendo como comandante por el respeto y el cariño que se ha ganado, no solamente entre sus compañeros agentes de tránsito, sino también entre sus ciudadanos, sus paisanos, nosotros los que transitamos por las calles de las ciudades. Saludos, José Ricardo Aparicio Martínez, desde Australia, que nos sintoniza, muy bien, saludos, moteros desde Australia, muchas personas que nos ven en diferentes partes, nos ven a través del Facebook, muchas gracias por el Facebook Live, Lorenzo Bautista, tío Lorenzo, muchas gracias, que Dios le protege, muchos años más de vida, tío Lorenzo, gracias, qué bendición, a la tía Ligia Gómez y a Juan David Bautista Gómez, que nos está sintonizando, muchas gracias, gracias, qué bendición, José Libardo Capacho Bautista de Santa Cruz de Girón, Andréita Velázquez, también nos está sintonizando, Olga Lucía Peñalosa, doña Olga, usted que pelea por mí contra todos esos bandidos que escriben pendejadas y se le enfrenta sin miedo, bien, me alegra, muchas gracias por todas esas bendiciones, lo mismo para mi primo Nazle Pereira Arana, Jeven F. Rueda, que también nos está viendo y a todos los que nos están sintonizando en diferentes ciudades y a los que le han dado mi gusta, Eka Quintero, Carlos Enrique Pinzón, Lizarazo Jason, Marat Patricia Maritza Porras, Toño Radical, Toño Arcángeles Biker en la ciudad de Cali, perdón, ya no es Radical, Omar Díaz, mi amigo Capulina, en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, o en Miami, ¿dónde estás? Para él y para toda su familia, también para Humberto Barroso, Eka Quintero, Carlos Enrique Pinzón, Fonseca, Maritza Porras, Laura Marcela Carrillo, Eka Quintero, Eka Quintero, Eka Quintero, Eka Lini Ortiz, mi amigo Escalera, Ariel Quintero, en la ciudad de Barranquilla, muchas gracias, también en la ciudad de Barranquilla, Colombia, a un norteamericano, pero que hace muchos años vive en Barranquilla, creo que hace unos 20 o 30 años, y se enamoró de una colombiana y se quedó en Barranquilla, y por eso allá saludo para mi amigo, el norteamericano, soldado veterano de la guerra de Vietnam, Juan Román, arlista, además del Grupo Lama, a mi sargento Humberto Cuevas, en Bucaramanga, que también nos está sintonizando, a Diego Torres, a Estefanía Pacheco, Claudia, a Yasmin Rueda Serrano, a Javier Mauricio Reyes, mi amigo en la ciudad de Bogotá, qué bendición, qué bien, qué bien, gracias, de los Biker Brothers, Mireya Maldonado Velázquez, primita, gracias, a Gualtrón Nancy, Giovanni Piñérez, Nazle Pereira también, a Yanet Quiñones, bueno, son muchas las personas que siempre nos están viendo, yo, gloria a Dios, Nelson Suárez, pingüino, a mi amigo Javier Calaveras, también nos está sintonizando, seguimos con más noticias, veamos ahora cómo, en el barrio La Joya, unos ñeros, se quisieron volar, resulta que la policía, tenía montado todo un operativo, porque se sabía que los ñeros en moto, disfrazados, iban a pasar por el puente de la novena, pero ellos mandaron un campanero, y antes de llegar a la novena, se bajaron por la calle 45, y se metieron hacia el barrio La Joya, se regresaron, pues la policía los persiguió, les hizo plan candado, les hizo encerronas, se bajaron, hizo ahora a todos los ñeros de la moto, inclusive a algunos piratas, que llevaban niños, siete, ocho niños en un carro, y además no portaban ningún documento, ¿cuál fue la encerrona que le hicieron a esos ñeros, de las cabranas motorizadas, que son poquitos, pero terminaron perjudicando a muchas personas, que motociclistas, que son de bien y pillaban para sus casas, y que fueron objeto de sanciones, también en los retenes que le montó Tránsito, y la policía desde temprano. La policía de Tránsito y Transporte persigue a los ñeros, y resulta que allá en el sector del barrio La Joya, mire que cogieron a este pirata, que llevaba cualquier cantidad de niños, en ese carro disquedisfrazados, y el tipo no portaba ningún documento, lo requisaron, y lo sancionaron, porque no tenían documentos del vehículo, por esa razón, pues también le inmovilizaron el carro, y este otro pirata, que también estaba fomentando el desorden, ahí el saludo a San Mayor Sandoval, que está ahí, comandante del primer, del Distrito Norte de la Policía, que hizo un excelente trabajo, bien por todos los señores oficiales, y agentes de tránsito de la Policía de Tránsito y Transporte, muchas motos, Niere X, DT, BWIS, AX100, que fueron inmovilizadas, motos que amanecieron hoy en los patios, porque no estaban cumpliendo con la norma, estaban mal de papeles, otros llevaban niños en moto, otros sencillamente, estaban sin elementos de protección, sin luces, sin placas, en fin, excelente trabajo de la Policía de Tránsito y Transporte, señor Teniente Jonathan Calderón, lo mismo al señor General Juan Libreros, al Coronel López, comandante operativo, al Coronel Claude Cardona, comandante del primer Distrito de Policía, lo mismo que al señor Coronel Harold Incapié, por todo ese trabajo que hicieron, bien, al señor Nelson Flores, jefe de la oficina de prensa, por toda la comunicación que nos dio y bien por todos los policías que nos enviaron estos videos de cómo se realizó este operativo contra todas las caravanas de ñeros en moto. Felicitaciones. Así queremos ver siempre a los policías actuando contra esos bandidos, porque yo defiendo a los motociclistas, pero yo no defiendo la ñeramenta en moto que sale a hacer cosas indebidas con su vehículo. Por esa razón me fastidia, me molesta y por esa razón siempre vamos a estar de mano de las autoridades, porque no podemos permitir que estas personas sigan haciendo de las suyas y que no tengan ningún tipo de sanción. Todos los años salían a hacer lo mismo, querían seguir fomentando el caos, el desorden y ya se acabó. Mire, y por culpa de esas personas fue que se montó ese operativo de la Policía de Tránsito de Transporte y lo mismo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, porque esos operativos se montaron desde temprano, pero cayeron en esos operativos muchos motociclistas que no tenían por qué caer, porque sencillamente se confiaron, salieron unos sin casco, otros salieron mal de papeles, otros no salieron con los elementos bien tenidos por parte de la motocicleta y por esa razón, pues hombre, desinmovilizaron la moto, por culpa de esa gente, es que digo yo, porque si no hubiera esas caravanas de motos no se hubiera presentado ese operativo de esa ñeramenta que hubo ayer. Increíble, pero a pesar de que hubo tantos operativos, pues hombre, mire usted cómo se perjudicó mucha gente. Giovanni Hernández Pavón, mi amigo reportero Quirón, en sintonía Madelene Laitón también, Sías Landazabal, dice hola, también saludo para Carbanotti Burgos Burgos, que dice feliz cumpleaños, doña Socorro Salazar, qué bien por estarnos sintonizando, Jenny Julietriana Acevedo, en Puerto Boyacá, que te deseo lo mejor, me dice esta hermosa mujer de Puerto Boyacá, qué calor que hace Puerto Boyacá, pero delicioso, porque hemos estado compartiendo allá con todos los bikers colombianos. Seguimos, una pausa pequeña, pero antes de ir, no se le olvide que la cazuela de Roger le tiene a usted el famoso sancocho trifásico, el sancocho submarino, y el sancocho bifásico, en la cazuela de Roger, donde usted además puede hacer los pedidos de esta deliciosa y espectacular sierra frita, pescado que tiene libre y media, que además en la cazuela de Roger, en la calle 5417B39, diagonal a San Andresito, la isla, hay pescado frito y sudado, hay sancocho trifásico, todas las delicias del mar, hay cazuela de mariscos de 8, 10 y 15 mil pesos, las cazuelas van acompañadas, no le cobran a usted la bebida por aparte como en otras partes, que le cobran a usted aparte la granizada o la limonada o la gaseosa, aparte le cobran el patacón y aparte le cobran el arroz de coco, no, allá todo es por el mismo precio, 8, 10 y 12 y si lleva bastante, no lleva solo palmitos, lleva también arroz de coco, patacón, suero costeño y limonada, a donde puede ir, a la calle 5417B39, domicilios, 641-2528, 318-629-3994, ya regresamos con ustedes aquí en Impacto. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia, visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar Ford Blast. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, saludo para mi amigo Jorge Ordús, quien dijo que anoche estaba en donde Restaurante Dinamar, Restaurante Dinamar de Doña Luisa Durán, allá donde va también Doña Adiela, es la de Olímpica Estéreo, la chistosita de Olímpica Estéreo, Estéreo, perdón, allá donde está mi amigo Tico Marín, saludo motero para Claudia Pagotti, también saludo motero para mi amigo Edgar Junífero, que está en la sintonía, también todos ellos, muchas gracias, qué bendición. Mi amigo estuvo, Jorge Ordús, comiéndose, póngame el video del restaurante Dinamar, estuvo comiéndose un delicioso desayuno económico, es muy rico, se lo estuvo comiendo en el restaurante Dinamar, nuestro amigo Jorge Ordús con su esposa, por eso yo lo recomiendo, mire, ahí hay un pollo asado que yo no lo he probado tan rico el pollo asado, hay muchos asaderos de pollo en Bucaramanga, pero yo no sé cuál es el sazón, con qué hierbas, porque es sólo con hierbas que adoba el pollo la señora Luisa, pero qué pollo tan rico, tan delicioso, no se arrepentirán si usted quiere comer sólo un cuarto, medio, o la comida con pollo asado, o con gallina, o con pollo guisado, o con carne, o con zancocho de pescado, lo que usted quiera, mire, ya lo tiene un restaurante Dinamar, qué delicia, escuchemos a doña Luisa de Adela, muy bonito, ay, pues, pues, que ola tan bonita esa, oye, comadre Luisa, que usted me lo alquila por ahí, todo un matrimonio, hay una burrusca, así bien chévere, claro que sí, ¿y qué número, a qué número a la llamo? 680-4231, 680-4231, pero camineme, hasta el grito, camineme, camineme, ahí está igual, muy bueno, ¿quiere chica, bueno? Uy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mi madre, ay, miren eso, con el caladito que le echa por encima, ay, y la arepita, ay, como a dice, si es una bendición, ¿no? ¿Y usted no va a comer nada? Sí, claro. ¿Y la gallina, qué va a pedir, qué va a pedir? Una gallina completa. ¡Olé, la gallina completa para doña Luisa, amores! ¡Olé, Cristian! Papi, venga, uy, gallina criolla. Ágale, ágale, mi amor, ágale, mire, esto es lo mejor, me tome, que está ahí, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga, un restaurante amplio, la señora Luisa Durán, por eso le recomiendo a Doña Adela, que me vea con tremenda presa de gallina, vea, qué rica esa pechuga hawaiana, que trae queso, trae piña, qué delicia, ahora que el cabrito, todas las comidas típicas, frente a la bomba, ahí en la carrera 21, con la avenida Quebrada Seca, está el restaurante Dinamar, si usted tiene que celebrar una primera comunión, un cumpleaños, una reunión pequeña en el segundo piso, el tremendo salón tan bonito que tiene, ahora saludamos también a este, en este momento a mi amigo Félix González, en la isla Margarita, Félix González es el organizador de la American Biker Festival, que se realiza en el mes de septiembre, en la isla Margarita, en Venezuela, yo quiero que ustedes escuchen el audio que me envió este gran amigo, desde la bella y encantadora isla de Margarita, la perla del Caribe. Mi querido hermanito José, recibe desde esta isla tan bella, que siempre te ha acogido, que tanto te quiere, mis mejores deseos, por este día de tu cumpleaños, sabes que aquí te recordamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y con mucha admiración, espero que este nuevo año, que está por comenzar, también pueda recoger todos esos frutos, y sé que van a ser así, porque sé, y tengo la seguridad, que lo ha sembrado, y por lo tanto, lo recogerá. Recibe de mi familia, de mi esposa Nancy, que tanto te quiere, de mí, que soy tu hermano querido, que también te quiero mucho, recibe un feliz cumpleaños, un gran abrazo, y un beso también, para esa flaca. Bien, qué lindos, claro que sí, gracias, y saludo a mi esposa también, qué berraquera. Saludo para mi amigo, Félix González, en la isla Margarita, y eso dijo, mi amigo Jorge Orduz, me está mandando las fotos, que ayer también fue, al restaurante Inamar, ahorita vamos a tratar, de pasar a fotografías, donde se ve él, con doña Luisa, en el restaurante Inamar, y doña Luisa atendiéndolo, ya la vamos a pasar, porque ahí está, ya listo, para abrir las imágenes, de Daniela Salcedo, que están en el control, máster de emisión, y Nicolecha, Nicole Chacón, Nicole, que tiene muchos admiradores, de impacto. Saludos también, para Diana Prieto, que está en sintonía, que nos desea también un feliz cumpleaños, lo mismo que para su hijita Paula, y para su nietecita, Diana Prieto, que está en la sintonía, para mi hermosa señora Cecilia, Cecilia de Prieto, qué señora tan bonita, qué mujer tan elegante, qué señora tan bien puestecita, la mamá de Diana, de Martín, de Aleja, bueno, de todos ellos. Bien, bien, José, la foto, fuiste tú que estaba hoy en Dinamar, ah, que me tomó la foto cuando yo estaba en Dinamar, oye, porque yo no me di cuenta, ay, qué berraco este jorrior, no, si no me saludó, hombre, yo porque salí de afán. Bien, 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 saludos también para el señor director de tránsito, Germán Torres Prieto, y lo felicitación, porque por fin se vio, nunca se había visto que un director de tránsito, le pusiera tanto orden a la ciudad, con esa caravana de hielos en moto, qué bien. Seguimos, vamos con más noticias, veamos ahora cómo en Florida Blanca, los motociclistas y prudentes, transportan un bebecito recién nacido en una moto, mire la placa de la moto, ya se la voy a decir, escuche, póngale el audio. Señora, se diga a su hija, repita otra vez. Señora, se diga a su hija, bueno, esa señora no quiere a su hija definitivamente, la placa de esa Yamaha fino es WZD29D, iba por la autopista, qué peligro, con un bebecito de brazos, que Dios mío, qué terrible, increíble lo que hacen. Seguimos, en Pamplona, según City Noticias Televisión, perdón, Cívica Noticias Televisión de la ciudad de Cúcuta, al alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, le dieron detención domiciliaria, cuando está enredado en un contrato multimillonario de más de 180 millones de pesos, pero a su secretario de gobierno y a la contratista sí la mandaron para la cárcel, y a él le dieron casa por cárcel, detención domiciliaria, qué justicia tan podrida de este país, todo porque el tipo es del centro democrático, es juridista, ¿no? ¿Qué tal? Es la captura del alcalde del municipio de Pamplona, Ronald Contreras, su secretario de gobierno, Hei Bersaid Acero, y una contratista, Inés Soto Martínez, representante legal, de la Corporación Vida y Progreso por los delitos de peculado y celebración de contratos en el lleno de los requisitos legales del pasado 24 de octubre, este miércoles 1 de noviembre, el juzgado primero penal con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en la modalidad de detención domiciliaria contra el alcalde y su secretario de gobierno, medida que fue apelada por sus abogados. Según el criterio del juez, es necesario conocer la verdad de los hechos porque existen irregularidades en un contrato celebrado en octubre del año pasado entre el municipio y la Corporación Vida y Progreso, cuyo objeto era fomentar la creación de proyectos productivos entre las víctimas del conflicto armado. Es de recordar que Inés Soto Martínez, representante legal de la Corporación Vida y Progreso, está en libertad desde el pasado viernes por principio de oportunidad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en Impacto. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Saludamos a todos nuestros amigos que siguen con nosotros. En Bucaramanga, en Cabecera, en la calle 52, con carrera 34, mire esta pelea que se originó de Ñeros. Dos Ñeros se agarraron a pelear y el que estaba con el chale, con la ruana, fue objeto, le dieron cuchillo. Mire cómo le tiran cuchilladas, el de camiseta que es como amarilla blanca, mire cómo le da cuchillo en el piso, vea. Mire cómo le da cuchillo en el piso, le sigue tirando y el otro le da patadas y mire, con la navaja le mete otra puñalada. Eso ocurrió, mire, si eso tuvieron que haberlo matado porque con esa pelea tan duro que le dieron fue increíble lo que pasó. Seguimos. Ahora vean cómo en Florida Blanca las dos noticias van pegadas, la nueve y la nueve tiene dos videos, en donde ustedes van a ver cómo, pásenme primero el video en donde llegan los policías primero, creo que el dos que usted me pasó, porque un pirata se quiso volar de un retén de cañaveral que tenía la policía de tránsito y transporte con los agentes de tránsito de Florida Blanca. Se quiso volar y se las quiso dar de matón cuando llegó a echarle plomo a la policía, pero mire lo que ocurrió. El pirata se voló del barrio de cañaveral donde le estaban haciendo el puesto de control hasta allá llegaron las unidades de tránsito de Florida Blanca y la policía de tránsito, pero ya habían judicializado al sujeto. Pero aquí tenemos también y a unas motos que se habían querido volar y llegaron hasta el barrio El Dorado, hasta allá él llegó a las grúas de tránsito una vez que el sujeto estuvo controlado por parte de las autoridades. Pero ustedes escuchen cómo se va en el siguiente video una plomacera que se da porque al parecer el tipo les disparó a los policías y por eso fue llevado directamente de pirata pasó a rata y lo llevan para la cárcel modelo. ¡Muérrez! 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 Les decía eso ocurrió en el barrio El Dorado ¡Qué tristeza! El rata por no dejarse quitar el carro el pirata por no dejarse quitar el carro quedó como un rata porque llegó se voló le disparó y ahora tendrá que enfrentar código de policía unas multas que por lo menos le valen un millón 500 mil pesos de sólo infracción al código de policía le meten como tres millones de multas de tránsito fuera de eso va a tener que pagar otros tres millones de abogados porque va para la cárcel va por violencia de ataque a servidor público por esos varios delitos penales y también por evadir un control bueno los agentes de tránsito yo creo que le tienen por lo menos comparendos por más de tres millones de pesos digo yo porque esa infracción es así seguimos veamos en el tránsito perdón en el parque de las cigarras el mismo sí o en la avenida González Valencia esta fue en la avenida González Valencia mire la caravana de ñeros de motos que pasa y como en el trancón que hay en la avenida González Valencia llegar al cruce con la carrera 27 mire lo que pasó no me ponga la voz mía quítenle el audio al video mire como los ñeros en moto son las once y media de la noche y el semáforo ya había cambiado tres veces o sea que se comieron la caravana de ñeros disfrazados en ese cruce tan peligroso en donde convergen dos avenidas como la González Valencia y la 27 se lo comieron tres veces y eso que había en operativos de tránsito desde muy temprano que había montado el director de tránsito de Levanto de Esprieto con el general Juan Alberto Libreros y todos sus oficiales de policía y con las grúas pero increíble vas a motos 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 y motos mucho chalejo de verdad que así no es porque esos motociclistas o por culpa de ellos fue que muchos hoy amanecieron con las motos en el tránsito porque los policías cogían lo que fuera pero los ñeros siempre se volaban y seguían haciendo de las suyas con esas caravanas increíble pero eso pasó ahora no se les olvide ahí les recuerdo que hay que ir a comer ¿qué? una cazuela muéstrame la imagen de la cazuela de la cazuela de Rogers pero solo la imagen de la cazuela para que usted vea que tiene palmitos tiene chipichipi tiene ¿cómo es que se llama? las conchitas almejas tiene camarón tiene calamar tiene pulpo es una verdadera cazuela de mariscos en la cazuela de Rogers ¿qué pasó? no la encontró aquí me va a poner que hay que ir hablando no, ese es un sierra hay que bajarlos todos para que estén pendientes bueno, eso es un pescado sierra frito el pescado que a mí más me gusta porque es un pescado muy pulpo que no tiene espinas y es bastante con bastante carne me gusta más que el lebranche el lebranche pues sí tiene espina y tienes un ahí la sierra frita también rica bueno, hay de todo le dan en la cazuela de Rogers el sacocho bifásico el sacocho trifásico y ahí el sacocho submarino que es el sacocho trifásico pero que lleva un pescado adentro un tremendo pescado frito bien delicioso adentro en donde la cazuela de Rogers que queda diagonal a Copetran a pasajes Copetran en la calle 54 17 B39 el sacocho trifásico y todas las delicias del mar en la cazuela de Rogers ahora veamos como en el parque de las cigarras tránsito Bucaramanga y la policía ejercieron controles y la cantidad de motos que inmovilizaron que tristeza porque esto ocurrió no, vamos con la 12 en el parque de las cigarras vamos con la 12 ¿qué pasó? bueno, aquí vemos como en los videos la policía de tránsito y transporte y los agentes de tránsito Bucaramanga ejercieron severos controles desde muy temprano inmultaron cualquier cantidad de motociclistas cualquier cantidad de carros motos en la grúa que tristeza que la gente no cumple las normas de tránsito nos llevan la moto bien con buenas luces con buenas direccionales con los espejos y señor comandante de policía y director del área metropolitana y señor director de tránsito hay que hacer operativos contra las motos ruidosas y estos operativos también deben hacerlo los miércoles y los jueves porque mañana le van a salir nuevamente la caravana de ñeros en motos ahí ya se lo advertimos al director de tránsito le van a salir nuevamente y es peligroso porque los jueves están cuando ustedes se han dado cuenta de los videos que hemos pasado aquí que pasan por lo menos por la carrera novena o por cualquier vía por donde pasan ellos hay que tenerles cuidado porque las personas que están en la calle las muchachas o las señoras que están en la calle se baja el parrillero les roba el celular les roba el bolso y los atraca cuando usted los vea ellos es mejor que se entre y llame inmediatamente a la policía porque no podemos permitir que estos ñeros sigan haciendo de la suya muchos vienen de los barrios con motos ñerex con motos de test viejas con motos nuevas también pero motos en las que están delinquiendo en las que están cometiendo delitos seguimos ahora si vamos con la avenida González Valencia mire esta buseta de Lusitania y un automóvil particular como vieron que había trancón pues le hizo fácil mire se metieron por el andén vea ese automóvil que está ahí y esa buseta AMB 0003 de Lusitania para que el señor gerente de Lusitania los meta en cintura porque no pueden ser que estos señores conduzcan como animales y no sean capaces de esperar en un trancón y hacer la fila correctamente y hacer las cosas bien como las hace todo el mundo sino que vea se metieron estamos haciendo la fila ahí por la derecha ellos se metieron sobre el andén de la Kia de la Carrera 27 con Avenida González Valencia vamos a saludar televidentes que están comunicando con nosotros a través del grupo de WhatsApp que le han dado me gusta saludo motero a esta hora para Diego Viteri en Ecuador muchas gracias también para Sandra Milena Hernández 16 personas que han indicado que les gusta el programa Oscar Peña en la ciudad de Bogotá Champiñón saludo motero a mi hermano ya regresaron donde era que estaban en Abu Dhabi gente si viaja con Chucho también ah no creo que estaba en Estados Unidos y Canadá saludo motero también para Omar Díaz Capulina en San Cristóbal Estado Tachira Mireya Valdonado Hilda de Bergel también para Josef Betancur Yaque Martínez también para Carbonati Burgos y todas las personas que siempre están en sintonía de impacto el defensor de la familia de transporte defensor de los motociclistas ahora vamos a saludar a los que nos han escrito en los comentarios del programa en el video del programa disculpen ustedes hombre esto es talento bueno ya Gabriel Galviz Duarte Edilberto Manrique muchas gracias a todos los que desean los cumpleaños igualmente a Sergio Alexander Lozada desde Barranca Bermeja Sergio Alexander Bacano el reporte de sintonía de todos los que nos están viendo por el Facebook Live toda la noche estamos teniendo por Facebook Live un promedio de 5 o 6 mil televidentes que nos ven solo por el celular a través de Facebook Live más los que nos ven por el canal 930 de Claro por el canal 62 de UNE por el canal 29 de TDT o sea la televisión sin antena solamente con el decodificador y por los sistemas de televisión comunitaria como mi amigo Cable Éxito mi amigo uy se me olvida bueno Juan Carlos Pérez es uno de los de Cable Éxito de la zona centro pero el hombre que llevó a Cable Éxito a Tarrio Negro donde también nos están viendo en Cúcuta y Barranca Bermeja gracias a todos ellos Agustina Ayala ya los saludé saludo para Luz Marina gracias por todas las felicitaciones Yolanda Mantilla Quiñones también Hernando Méndez Rodríguez del Jarlista de los Renegados que está sintonizándonos a esta hora Julia León Mantilla para Claudia Álvarez gracias gracias a todas las personas que siempre están comunicándose con nosotros miremos ahora como en Girón a este sujeto lo están acusando de ser un disque un atracador bravo mire todas las fotos que le bajaron los amigos de las páginas de seguridad de Facebook en esta moto en esta AKT color AKT Evo color rojo mire las siguientes imágenes porque a este sujeto aquí cuando disque ha tenido muchas entradas a la modelo que está atracando que está robando que convive con una menor de menos de 15 años y por ese por ese hecho de convivir con esta niña le pueden judicializar meter 8 años de cárcel por como es que se llama acceso carnal el menor de 16 de 17 años le pueden meter ese delito cada 8 años en esta motocicleta si usted ha sido víctima de este sujeto que es un atracador que tiene un arma de fuego y que vive en Jirón y ha cometido los delitos en Jirón por favor vaya presente las denuncias ante la policía vaya la policía diga de tal fecha tal día este muchacho me atracó yo fui víctima de este me robó tal cosa tal cosa todos los datos porque con la sola denuncia suya es suficiente anónima para que lo tengan al tipo por lo menos un buen tiempo guardado allá en la modelo y no siga siendo de las suyas saludos veamos ahora como en Ocaña entre la vida y la muerte está un borrachito que en moto se fue desde Ocaña o no sé en qué sector fue la vida Ocaña Aguaclara creo que fue lo cierto es que de noche borracho y en una moto pues claro se tenía que ir a estrellar contra algo ¿cómo fue? ¿qué fue lo que ocurrió? nos cuentan los amigos de TV San Jorge de Ocaña registró la noche en la vía en la vía del aeropuerto en el cual presentó multitrauma y fue intervenido quirúrgicamente en horas de la noche la persona herida fue identificada como Zaid Amaya Carrascal de 47 años de edad quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos según el reporte médico su estado de salud es delicado hay que indicar que durante el fin de semana se atenderon varios casos de lesionados por accidentes de tránsito entre otras patologías en este fin de semana desde el viernes hasta el día de hoy se han atendido 447 pacientes en el área de urgencias de los cuales 20 han sido por accidentes de tránsito y 106 en el área de consulta general 84 que fueron derivados en el área de triaje como tal 37 maternas 60 pacientes quedaron en observación y 61 niños que fueron manejados en el área de urgencias pediátricas por lo que se continúa pidiendo más prudencia a las personas a la hora de conducir Pato, defensor de la familia del transporte saludo para Tiempo de Juego Jorge Torres director del programa aquí en Televisión Ciudadana que nos está viendo saludo motero para él Yolanda Mantilla Quiñones Claudia Álvarez Robinson Villamizar Julián Pérez Jorge Torres ya lo saludamos Hernando Méndez Sergio Alensander Lozada desde Barranca Bermeja saludos Germán Pinzón Ardila Nalzi Gualdrón que le regale la dirección de Cable Éxito no sé o amigo Juan Pablo Juan Carlos Pérez el que sabe la dirección y los teléfonos de Cable Éxito Bueno vamos a saludar a este amigo que nos envió la imagen de felicitación de cumpleaños y nos mandó la foto que nos tomamos hace un par de años muestre mi amigo el ingeniero Wilson La Torre uy pero que no adelgazó la foto Daniela que pasó bueno este pila Daniela porque la veo mal bueno ahí está mi amigo el ingeniero Wilson La Torre de Kuka Trechimbas de Ucaramanga que dije mi amigo César Robles Pito y en el que está Héctor Felipe Hernández otro gran abogado y gran amigo de Gran Motero que ayer rodaron también en una espectacular caravana de motos de alto de bajo y de medio cilindraje con los ángeles escatrés estuvieron rodando perdóneme César Robles que no pasé el video hombre de la obra social que hicieron llevándole dulces y regalos a los niños en el día de los niños acompañados por la policía caravana pero caravana respetando las normas de tránsito con la policía de tránsito con agentes de tránsito y con agentes de policía que bien saludos John Sebastián Gómez Alexander Mantilla Tata Mantilla y Diecita Caballero también nos está sintonizando bueno hay una persona desaparecida por favor si usted lo ha visto él se perdió entre el Río Negro y el Playón Samuel Castro Torres se encuentra desaparecido desde el viernes 20 de octubre a la una de la mañana la última vez que lo vieron fue en el barrio Las Delicias en Colorado San Norte Bucaramanga está vestido con un polo verde una pantaloneta de flores y unas cross color negros si usted lo ha visto 317-444-4538 o 304-682-5335 54-35 mi amigo Alberto Hernández Satélite y las personas que viven en el sector de comuneros en el norte de Bucaramanga están bastante preocupados pero bueno ahí está primero bueno vamos a saludar a Dianita Velásquez esa hermosa mujer de esa hermosa caballera que gloria a Dios es una sobreviviente de cáncer porque ha tenido el apoyo de su esposo Marco Gómez y su hijo David que está ahí en la izquierda esta fotografía nos la tomamos hace un poco tiempo y ella nos da feliz cumpleaños también muchas gracias que bendición Carlos Eduardo Paredes también nos está sintonizando ahora veamos la queja que hay por los cajeros del banco BBVA que hace rato y casi nunca sirven para nada dice temporalmente fuera de servicio ¿dónde está ubicado? en la Universidad Santo Tomás en el Parque Cristo Rey en la carrera 18 con calle ¿qué es esa? es calle novena ¿no? calle novena y décima no está sirviendo por favor señores del banco BBVA si tienen algo que sirva póngalo a servir si no acaben esa vaina pero no le mamen gallo a la gente del norte que está con ganas de sacar dinero hacer transacciones allí del cajero y resulta que el cajero siempre lo encuentran fuera de servicio que mal saludos a esta hora también para Edwin Fernando Peñaranda Joan Sebastián Gómez Nini Siza Dayán Morante Beltrán Blanca Marcela Quintero Juan Gómez Rosalba Infante Yasmín Martínez Isabel Cáceres Henry Castellanos Dayana Capacho también saludo motero para Gabriel Garbi Duarte Oscar Peña César Pérez en los Estados Unidos norteamericano que nos sintoniza en Miami muchas gracias por estar siempre en la sintonía Juan Carlos Gómez Nieto bien el arquitecto Diego Viteri igualmente César Augusto Eugenio César Eugenio Rueda Medina a Mireya Maldonado miren los vídeos de estas bucetas que están ayer recuerden ustedes que yo les pasé el reporte como a las 7 de la noche le pegaron una puñalada al ayudante de una buceta de Lusitania porque no dejó entrar unos vendedores ambulantes vendedores ambulantes que se ubican en la carrera 33 y miren la piedra con que esta noche le tiraron a una buceta de Cotrander y le rompieron el vídeo muéstrame las otras imágenes estamos exigiendo la presencia de los señores de la Policía Nacional señor general Juan Alberto Libreiros ya le vamos a pasar esas imágenes para que no diga que es mentira pero mire como el vidrio lateral también del conductor se lo partieron y el vidrio panorámico también se lo partieron porque no dejan subir a los hielos que venden caramelos a los buses le están dando piedra le están partiendo los panorámicos por eso como dice esta información de Bucaramanga Noticias del Cabo esta buceta fue atacada por vendedores ambulantes que se la pasan en San Pío porque no le dejan subir a vender caramelos y hace poco hubieron un pasajero que tengan cuidado no tengan cuidado no hay que darles duro y a esos vendedores que se suben a los buses nada más porque imagínense usted todo lo que están haciendo todas las vagabunderías por eso señores de la Policía Nacional le estamos exigiendo respeto y le estamos exigiendo operativos fuertes contra estos ñeros que venden dulce porque no son vendedores ambulantes sino ya son delincuentes ponen a un niño como de 10 a 11 años que le tienen la piedra porque los niños son inimputables pero son los vendedores ambulantes que venden caramelos los que están propiciando esas situaciones peligrosas saludo Nicole Chacón que me felicita porque estoy de cumpleaños Nicole Chacón que linda gracias amén Luz Marina también está y me felicita Hortencia Gómez también nos está viendo hay que ir a comer delicioso hoy toca ir a celebrar en Carbonileña en Carbonileña bueno una mini hamburguesa yo me como una mini hamburguesa no es capaz de más porque es muy grande la hamburguesa en la casa extrema no o esta carnívora o también hay que ir a comer una picada o un churrasco una carne y churrasco uff que delicia la punta de Anca hay que ir a celebrar el cumpleaños ya a Carbonileña esta tarde nos dieron una pequeña torta un pequeño detalle un cóctel muy delicioso y también una picada muchas gracias así usted también puede recibir atenciones en Carbonileña en el Parque Turbay en la carrera 27 con calle 50 en Bucaramanga sigamos veamos ahora vamos con la con la que con la Barranca Bermeca como la policía capturó a 80 miembros de una cadera criminal que robaba compraba celulares robados otros que les cambiaba la identificación otros que les cambiaban el software otros que les cambiaban el email y otros que los vendían ya celulares robados capturaron a 80 personas en ese gran operativo y recuperaron 190 celulares y algunos se los entregaron a sus dueños estos celulares fueron robados y posteriormente recuperados por las autoridades en medio de un operativo a locales comerciales que al parecer estarían comercializando equipos hurtados el día de hoy se hizo un gran despliegue contra el hurto a celulares gracias a la información suministrada por algunas víctimas pudimos hacer entrega a unos elementos y a unos computadores y celulares que se habían hurtado en días pasados en este momento han sido recuperados 195 celulares y se han capturado aproximadamente 80 personas por este delito que se convierte prácticamente en una receptación cuando la persona vende o revende elementos hurtados si usted fue víctima de robo y necesita recuperar su celular escuche bien lo que puede hacer los estamos invitando a que se acerquen a la oficina de la policía nacional a la SIJIN con la información que ellos nos dan hay un número único de identificación que es el email nosotros corroboramos cotejamos esta información y automáticamente verificamos a quien pertenece este celular para poder llamar tomar contacto con la persona que esos datos quedaron en la denuncia que instauró y le decimos señor este celular pertenece a usted tal como lo hicimos el día de hoy con la entrega de estos aparatos el oficial agregó que es importante que los ciudadanos denuncien a la hora de ser robados que no olviden llamar al operador en el momento en que se les pierde se les extravía o se le hurtan el celular para que el operador inmediatamente va a iniciar a bloquear el aparato y él posteriormente los va a invitar o incitar a instaurar la denuncia más de 180 celulares han sido recuperados por la policía nacional en las últimas semanas duro duro contra esos ratas de celulares todos los que los comercializan también son ratas saludos para doña Anulfa Quiñones en Barranca Bermeja Robinson Villamizar que también nos está sintonizando Juanchito Méndez Esperanza Flores muchas gracias que bella esa mujer doña Esperanza que siempre nos sintoniza y Robinson Villamizar también saludos para todos ellos Nicolecha por supuesto que me envió ese mensaje tan bonito gracias Nicolecha se le abona el detalle para todos los bikers colombianos a mi amigo Juan Carlos Guzmán de Ibagué a Jaime Bravo de Pijá de Biker a William Bolívar desde este programa de televisión este servidor José Velázquez Pereira le da muchas gracias también a Mauricio Reyes de Biker Brothers a mi amigo Orlando Nieto a Javier Calaveras de Zipaquirá a Inesita y a Coyote de Zipaquirá los salados también a los amigos de Barranquilla a mi amigo Ariel Quintero a Juan Román de la ciudad de Barranquilla igualmente a los amigos de la Armada Nacional al Coronel Guillermo Serrano del Ejército a los amigos del Harley Davidson del House de Medellín Iván Montoya a mi amigo Dorian Mecón de Bucaramanga del House de Harley Davidson también a Jairo Gallego en Tuluá Valle del Cauca a Toño Arcángel en Valle del Cauca en Cali a William William García y su esposa en María Valencia en Tuluá Valle del Cauca que también nos enviaron felicitaciones de cumpleaños a los amigos de Popayán a Manuelita Herrera a los amigos de Bogotá a Champiñón a mi amigo Tamayo a mi amigo Chucho Chucho Flores que también está en Sintonía Enrique París también a mi amigo Borreta en Puerto Berrío Antioquia a Doña Martalía Doña Martalía la mamá de Borrete en Puerto Berrío muchas gracias a Amparo Acevedo en Puerto Boyacá también muchas gracias que bendición a Jenny Amparo Acevedo igualmente a los amigos en La Dorada Caldas a los amigos de los balcones balcones del que bueno en La Dorada Caldas un hotel muy bonito que hay ahí al lado de un centro comercial que también nos felicitó a Tato Prada en la ciudad de Bogotá que también está en la Sintonía a Chucky Gómez en fin a todos los amigos y los Bikers del Mundo que a través del grupo Bikers del Mundo también nos felicitaron Dios les bendiga mucho seguimos seguimos o no alcanzamos jamás Wilmer Riática también nos está sintonizando Celina Hernández gracias Julián Pérez bueno todos los que sintonizan a esta hora gracias y muchas personas que nos saludaron pero que lamentablemente me escriben es al Messenger no leo nada lea escriban los comentarios en la transmisión a Yair Zavala también muchas gracias que espera que nos recuperemos gracias de FIFOR a Germán Torres Prieto director de tránsito Andrés Falcón y Lady mi hermosa Sara Valentina que niña tan bella una niña muy pendiente muy pilosa está pendiente de los clientes de los restaurantes mi viejo sazón muéstrame el restaurante mi viejo sazón porque es que allá es rico ir a comer allá es delicioso allá se puede celebrar los cumpleaños allá se puede ir a comer delicioso vea la silletería es elegante y no ha cambiado la imagen ya para hoy para mañana no quiero ver ese comercial así de feo o lo recortan o lo arreglan pero eso así no más y también las carnes deliciosas que delicia el restaurante mi viejo sazón los ancochos champaina las cazuelas la sopa de menudencias la sopa de asaduras que rico en la carrera 2249 se los 5 frente al parque de la concordia está restaurante mi viejo sazón que bendición gracias para todos señoras y señores ahí está el restaurante mi viejo sazón una delicia Dios les bendiga muchas gracias Nicole Chacón en el control máster de emisión Daniela Salcedo también en redes sociales y control máster de emisión y José Velázquez Pereira en la dirección general de impacto lo esperamos mañana de 9 a 10 de la noche dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de en línea de la familia que se endaren tortillas son de la familia Gracias.